Una persona herida es el saldo que dejó un ataque sicarial registrado en la calle Primera con carrera 15 de la invasión 19 de mayo del municipio de La Paz, Cesar. Según la información entregada por las autoridades, el sicario salió desde una zona enmontada y le disparó en repetidas ocasiones a Cristian Jesús Paso Beleño y posteriormente huyó del sitio con rumbo desconocido. Paso Beleño fue auxiliado por algunas personas quienes lo trasladaron al hospital Mariano Zuleta de dicha localidad con dos heridas en sus extremidades inferiores. Asimismo, las autoridades expresaron que la víctima fue remitida a una clínica de mayor nivel de Bailupar por el delicado estado de salud. Las heridas las presentan en muslo izquierdo y en la parte posterior derecha con orificio de entrada, indicó el portavoz Policía Nacional. Los móviles y autores de este crimen son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.